bueno ya encontramos aquí un lugar para trabarlo miren ve solo que está muy larga la pita te puede colgar si ya siente voy solo que no me acuerdo como ponían las sillas es que va a ser bien ralito tiene que ser un banco pero no hay aquí ve y todavía está parado no se cae si se cae es mala suerte pero esta si queda calipaja es que la vas a poner más arriba de ti un cierre y más ahí un poquito más arriba ahí voy a traer el otro globito tal vez se puede se puede ahora empieza con esta o la misma 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 ya ves que tiene un buen odio espera ay no ay no esto se va a alimentar antes de los antes de los huevos no las uñas de las veces como que ay no como que gata vos como que gata en gos no pero ponera la medida de esto aquí yo siento que en cada vez estaba echando vos vas a la primera entron todo suelta ay 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 Con mascarilla, Natalia. Aquí no se la ponen, aquí en el cielo. Pero no se tiene que ver la nariz de nariz. Ay no, que ridícula, me voy a ver con esto. No, así es. Ajá, así es. Me voy a quitar los zapatos. Voy a poner esta camisa que no se quien sea. Una ara. No vieja. Apurate ara. Es que yo no tengo. La mia no se puede, no es así. Ya ven como esta egoísta la Araceli. No me quiso prestar tu camisa. Mire, mire, mire. Egoísta. Apurate ve. Apurate ve. Dame tu lona, mire. Apurate. Miren Natalia ve, ella bien concentrada ya. Señor, dame sabiduría. Pero me voy a quitar los zapatos. Vaya, ya. Solo que... Yo habiendo un zapato, a ver dónde vamos a poner. Y después yo voy a entrar. Y que es lo que está allá abajo. Nati, vení. A ver. Esto no nos va a golpear. Mira. Tiene que ir más abajo. Bueno. Entonces solo desforramos la pista de allí y ya. Es cierto, sabes. Pero, quítate. Bien. Dame permiso. Cora. A ver, no me desmadro antes. Como que me aburrido. Mano. Wepuyas, Nati. Visite uno al cielo. No, ella ya no se puede. Sí, ya no se puede. Ay Dios, pues tiene que haber parado uno. Dale. Ay. Apuere, fue. Ay, yo no voy a levantar. Ya. Ay, fue. ¿Y qué hago? Ponete, ponete. Espera, voy. Segura que no se ve nada. Ah, ¿qué? Yo no veo por lo del Mickey. No se coge el Mickey, Mickey. Bye. No te acuerdas. 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 ¿Quién me pegó? Y yo a la, yo le mando a la hora. Tiene una mano bien pesada, Lara. Ya. Ya. Yo creo que sí, creo que se van a tener que levantar. Natalia, ya. Váyan. A ver, espérase, espérase A ver, espérate ¡Ey! Ahora está viendo porque qué casualidad que me pegó un caballo ¡Exacto! ¡Ahora está viendo! ¡Esa es una gran tramposa! Ponete entonces la mascarilla Ponete Ponete la mascarilla ¡Ay! ¿Qué toqué? Ponete la... ¡Ay no! Es que esta cosa es como con hermana No, ya No, pero ya... Hermana increíble No, hermana increíble Ya, uno ¡Espérame! ¡Espérate! Uno, dos... ¡No, espérate! ¡Ay, Dios! ¿Qué vamos a hacer? Ya no se queda Solo se tienen que tambalear para que no les pegue la veñiga No, pero mira dónde me queda la veñiga Me queda aquí A mí me queda aquí Nos tiene que quedar en la cabeza Pero... Sentadas tampoco les queda Como no, si nos queda No, ustedes son bien dudas Bebé no queda ¿Ves? No me quedo Ah, pues tenemos que ser libre ¿Ves? Pero o sea, cuando las pacientas Cuando las pacientas van liando Se van a bajar Ya, en serio Ya Dejame Uno ¡Ay, no, espérate! ¡Ay, dale a este voz que me sentí a vomito! ¡Apurate! ¡Qué boca le dio onda! ¡Apurate, bebé! No, espérate ¡Espérate! Tampoco no se vayan a golpear Uno, dos y tres ya ¡Ay, Dios! Ya no sé qué estoy haciendo, señor Jesús ¡Ay, me pegó algo que duele! ¡Ah! ¡Me pegó! ¡Ay, Dios mío! ¡Me penetra una bola! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! Espérate, la voy a mover otra vez ¡Ah! ¡Bien! ¡Ay! ¡Ay, me dolió! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Es que es buena, tienes que ser... ¡Ah! ¿A quién le pegó? ¡A vos! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dicequionada! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Casi! Ay, no, no salió Mojé la camisa ¡Ni Jordan! Aquí me paró No, no paró Ay, no, no, no funcionó ¿Por qué no no funcionó? Porque no somos pocos la de magia Mejor agregámonos a la guerra Tranqui, tranqui, tranqui No, espérame, espérame, no Dame nada Espérense, espérense No, espérame Ahora, vos me mojaste Yo la tengo que mojar porque quito Ojalá y me la vayas a tirar Vos me mojaste No, mira como me hiciste Ahora hago el turno Y ni siquiera la mojaste Ay, no, niña Le pegué Tras que ya andaba roja con el chile Y ya con el gran bobazo que lo diste Me voy a ir para Arabia Saudita Allá conozco Árabe Conozco un príncipe que se llama Jara Baharají Jara Baharají Jara Baharají ¿Qué es eso? Un trabalengua ¿Qué? Yo Tik Tok así dices Jara Baharají Jara Baharají Jara Baharají Así que nos vemos a la próxima Que va a estar buenísimo Ya van a ver a estas niñas Cómo se Se pegan entre ellas Entre ellas Todos tienen que hacer eso Sí, sí Ahí me incluyo también Así que ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay no! Me mojaron Así que A la próxima Bye Bye niñas Chao Bye